Queridos alumnos, qué bueno que están aquí en esta clase de AVE Ciencias que preparamos con todo cariño para ustedes, Damián, Diego y yo. Y por supuesto está nuestro alumno presencial, alias Salvador, que viene aquí y nos ayuda a entender esto de la ciencia. Yo les voy a platicar sobre el universo, y tiene mucho que ver con la evolución química del universo, que es una de las especialidades de la astronomía mexicana que ha llevado a los colegas a tener reconocimiento internacional. Así es que es un tema muy importante para la astronomía mexicana y por supuesto para la humanidad, porque el universo, pues es el universo. El universo es todo, el espacio, el tiempo, la materia, la energía. Y tiene la propiedad de estar en continua evolución. No solamente cada objeto cambia, la Tierra, el Sol, las estrellas, las galaxias, las nubes de formación interestelar, sino nuestras ideas acerca del universo también están cambiando continuamente. Es decir, es una ciencia inacabable, como todas las demás. Augusto Monterroso dice que pocas cosas como el universo, y bueno, yo no podría estar más de acuerdo con él. Hay preguntas que no tienen contestación. Nos seguimos preguntando por qué hay universo. Los filósofos dicen que no tiene sentido hacerse estas preguntas, que ya han probado de todas las maneras posibles y no saben por qué, pero bueno, aquí estamos y podemos pensar sobre el universo, aunque no sepamos bien a bien por qué hay, por qué hay personas, o por qué hay naturaleza, o por qué hay ideas, o por qué hay lo que sea. El modelo estándar del que les voy a hablar yo se llama el modelo estándar de la gran explosión. No es el único modelo que existe. Hay muchos modelos, pero este modelo es sencillo, explica gran parte de las observaciones, y es el modelo base con el que se construyen el resto de los modelos. El nombre es desafortunado. Hubble, un astrónomo inglés, que no le gustaba este modelo, porque decía cómo va a tener principio el universo. El universo tiene que existir siempre, y él favorecía un modelo que se llamaba el modelo del estado estacionario, donde el universo siempre era igual en todos lados, cualquier observador debería ver lo mismo. Pero tenía el problema que tenía que generarse materia continuamente, y las observaciones subsecuentes han mostrado que ese modelo no era el adecuado. Pero nos quedamos con este nombre, el gran PUM, para nuestro universo. Y bueno, pues así quedó el nombre. Se ha tratado de cambiar, pero no hemos tenido éxito. ¿Qué es lo que dice este modelo? Dice que hace 13.800 millones de años hubo una liberación de energía. Esta energía rápidamente se transformó en materia, y el universo se empezó a expandir. El universo cuando se expandió, se enfrío. ¿Por qué es esto? Bueno, si soltamos, vamos sobre nuestra mano, lo sentimos calientito, ¿verdad? En cambio, si soplamos, sentimos que el aire está frío. Es decir, un gas al expandirse se enfría. Y esto mismo le sucedió al universo. Conforme se fue expandiendo, se fue enfriando. Así es que este modelo estándar de la gran explosión es elegante. Y eso le gusta a los científicos. Simplemente lo que dice es que conforme pasa el tiempo, la temperatura del universo disminuye. Y a lo largo de la evolución del universo, suceden cosas. ¿Qué sucede? Pues la energía se hace materia, la materia se combina para formar los primeros elementos químicos. Después, cada protón agarra su electrón, se forman las nubes de materia interestelar, nacen las primeras estrellas, se forman las galaxias, estas evolucionan, enriquecen de elementos químicos al resto del universo. Después, se forman los planetas, surge la vida. Y finalmente estamos aquí nosotros para pensar en eso. Cuando inició la expansión del universo y la edad del universo era de un segundo, su temperatura era de 15.000 grados Kelvin. Ahora es de 3 grados Kelvin. Es decir, ha habido una disminución importantísima de la temperatura del universo porque se ha expandido a una enormidad. Esto no quiere decir que no haya objetos más calientes, por ejemplo, el interior de la estrella, la Tierra que está vallada por energía del Sol. Pero si volteamos a cualquier lugar del universo con un detector, recibimos una radiación de 3 grados Kelvin. Es decir, estamos sumergidos en un cuerpo negro de 3 grados Kelvin. A este eje que les puse anteriormente le podemos agregar muchos ingredientes. Les podemos agregar la temperatura, el tiempo, 13.800 millones de años, la temperatura, como les dije, de 15.000 millones de grados a 3 grados y diferentes eventos. Pero lo importante de este modelo es su elegancia y su simplicidad. No hubo un centro de la expansión del universo. Es decir, el universo fue creando el espacio y se expandió en sus múltiples dimensiones al mismo tiempo. Nosotros no ocupamos ningún lugar privilegiado del universo. Y por eso la palabra gran explosión es desafortunada porque daría la impresión que a partir de un punto se expandió el universo en todas direcciones. Y no es el caso. El universo se está expandiendo en cualquier lugar del espacio de la misma manera. Ahora, la cosmología no es la naturaleza. Es como si veamos este mapa de México. Pues, es México, sí, pero le faltan cosas. ¿Por qué no están las rutas de la migración de las drogas en México, por ejemplo? ¿Por qué no está la ciudad donde ustedes nacieron? Bueno, un mapa siempre es incompleto. Podemos tener una colección enorme de mapas y siempre nos van a faltar detalles. Bueno, pues, esta clase no es la cosmología y la cosmología no es el universo. Sin embargo, son sumamente útiles para hacer predicciones y para entender lo que está sucediendo. Como saben, la astronomía está basada en la física. Y los físicos, en particular Einstein, descubrió que la energía se puede transformar en materia. La C cuadrada, como saben, es una constante. Podríamos encontrar unidades donde sea uno. Y básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo energía, la puedo transformar en materia. En un universo temprano, ¿qué sucedió con esta materia? Pues, se transformó en materia común y corriente y materia oscura, y en fin. Pero lo que podemos observar es la materia visible. Así es que se generaron protones, neutrones, electrones. Y posteriormente, los protones se combinaron con los neutrones para formar deuterio, tritio y helio. Y un poquito de litio. Una vez que se formaron estos tres elementos, fue tan rápida la expansión del universo que ya no se pudieron formar más elementos químicos. Hubo que esperar a la evolución estelar para formar carbono, nitrógeno y oxígeno a partir de helio. Y después a las explosiones de supernovas para formar otros elementos, sobre todo los que van más allá del hierro. Es decir, en el universo temprano, los únicos elementos químicos que se formaban fueron el hidrógeno, que capturó neutrones y protones, y formó otros elementos, como el helio. Se formó litio, pero el litio se destruye muy fácilmente, y por eso, en los modelos, aunque se menciona, no se considera un elemento relevante. Es muy importante medir cuánto helio hay en las galaxias, en las orillas de las galaxias. Porque esta es la cantidad de helio con la cual se formaron las galaxias. Y este es el helio que se formó durante la gran explosión. Y uno de los grandes aportes de la astronomía mexicana a la ciencia ha sido ese. Medir la cantidad de helio en una galaxia, desde el centro hasta la orilla, y cada vez hay menos. Y el que está justo en la orilla de la galaxia es el helio con el que se formó la galaxia. Es el helio que no ha sido enriquecido por la evolución de las estrellas. Y esto pone una restricción muy fuerte sobre los modelos de formación del universo. Porque tienen que explicar por qué hay esa cantidad de helio y no otra. Como hemos visto en este curso, después, una vez que tenemos helio y hidrógeno, las estrellas pueden formar otros elementos. Vamos a suponer que le quiero hacer un cumplido a Damián. Pero antes, él me va a hacer un cumplido a mí. Y me va a decir, querida Julieta. Querida Julieta. Cada uno de tus carbonos, nitrógenos y oxígenos. Cada uno de tus carbonos, nitrógenos y oxígenos. Estuvieron en el centro de una estrella y ahora están aquí para formarte a ti. Estuvieron en el centro de una estrella y ahora están aquí para hacerte... Muy bien. Y ahora yo te voy a hacer un cumplido a ti. Sí, querido Damián. Cada uno de tus protones lleva 13.800 millones de años vagando por el universo, entrando y saliendo de estrellas, formando nuevos elementos químicos. Mira ahora qué magnífico será creado. Muchas gracias. Así es que ya saben, los astrónomos también tenemos corazoncito y sabemos hacer cumplidos. Los físicos también tienen su modelo estándar. Esta vez de las partículas elementales. Y gracias a este modelo estándar, los astrónomos podemos saber cómo era el universo temprano. Es decir, qué partículas se formaron a partir de la liberación de la energía cuando inició la expansión del universo. Este modelo también es sencillo. Dice que hay partículas como los protones y los neutrones transformadas de quarks, que hay partículas como los electrones y los neutrinos. Y hay partículas de intercambio de fuerzas, los fotones que transportan la energía electromagnética, los gluones que mantienen unidos a los átomos, las partículas de la fuerza débil que son la causa del decaimiento radioactivo. Y, bueno, tal vez los gravitones, que son los responsables de transportar la fuerza gravitacional. Y, como saben ustedes, se han construido enormes aceleradores como el CERN para tratar de entender estas partículas y consolidar el modelo estándar de las partículas elementales. Y en caso de que no se corrobore, pues seguramente se va a tener que repensar la física. Y si se repiensa la física, pues las ideas de la astronomía también se van a tener que modificar. Para la vida diaria, podemos explicar la presencia de protones y de neutrones solamente con dos tipos de quarks. Con la existencia de electrones y neutrinos y con los fotones que transportan la luz y la fuerza fuerte que mantiene unidos a los átomos. Así es que, como ven, el modelo estándar también es elegante y simple. Y por eso esta teoría de la gran explosión pues es tan popular en la ciencia. Por supuesto que hay alternativas para las partículas elementales. Por ejemplo, que estuvieran hechas de cuerdas, que son entes mucho más pequeños que están oscilando y dependiendo del modo de oscilación producen unas partículas u otras. Bueno, pues vamos a regresar al modelo estándar. Hubo una liberación de energía. El universo tuvo un periodo de inflación donde se expandió muy rápidamente. Esto es muy importante para entender algunas propiedades del universo. Si vemos galaxias que están en un extremo del universo y las comparamos con galaxias que están en otro extremo del universo, se asemejan muchísimo. Pero si la velocidad de expansión del universo fuera relativamente lenta, estas dos galaxias no tendrían por qué ser iguales ni compartir la misma física porque nunca estuvieron en contacto la una con la otra. Es decir, si hay objetos tan remotos que se asemejan tanto, es que deben tener un origen común, una física común, una densidad similar en las perturbaciones del espacio y de la densidad de materia. Y por eso se requiere este periodo de inflación. Cuando el universo tenía unos 3.800.000 años de edad, o sea, cuando era muy joven, estaba ionizado. Pero hubo un momento que se llama la época de la recombinación, cuando cada protón agarró a su electrón y se volvió neutra la materia. Este periodo es muy importante porque es cuando se hizo transparente el universo. Antes de eso el universo era opaco porque estaban las partículas ionizadas y cada fotón tenía un recorrido muy pequeñito antes de ser reabsorbido. Era opaco como es opaco el sol. No podemos ver a través del sol, aunque sea una esfera de gas. El universo era opaco antes de eso. Pero en el momento de la recombinación el universo se hizo transparente y los fotones pudieron viajar libres a través de la materia. Y este momento es muy importante porque nos permite analizar el universo cuando tenía 380 mil años de vida. Y es lo que se conoce como la emisión de la radiación de fondo del universo. Si analizamos el universo en microondas podemos ver esta radiación. Por supuesto que los fotones en el universo temprano eran rayos gamma, rayos secos, muy energéticos. Pero como el universo se fue expandiendo los fotones se fueron expandiendo. Y los fotones del universo temprano quedan de longitudes de ondas sumamente pequeñas ahora son ondas de radio. Así es que analizando el microondas al universo podemos ver esta radiación de fondo. Y aunque es muy homogénea como les decía yo estamos sumidos en un cuerpo negro de 3 grados Kelvin podemos ver pequeñas inhomogeneidades. Estas se deben a dos cosas. Primero que hubo inhomogeneidades en la formación de la materia en el universo temprano pero después hubo ondas acústicas porque el universo era tan denso que las ondas podían viajar por ahí además de ondas gravitacionales. Así es que la observación de esta radiación de fondo nos aporta muchísima información sobre cuáles fueron las grandes estructuras del universo que posteriormente favorecieron la formación de cúmulos de galaxias. En otras palabras el universo se formó hace 13.800 millones de años. Estaba a una temperatura muy alta. era opaco era denso hubo perturbaciones en el universo hubo un periodo de inflación donde la expansión fue muy acelerada. Llegó un momento en que cada protón capturó a su electrón y se formó la radiación de fondo. Esa es la radiación más antigua que podemos observar del universo cuando su edad era 380.000 años que bueno, nos suena mucho a nosotros pero comparado con la vida del universo es insignificante. Es decir, esta radiación de fondo es la que nos permite ver las diferentes etapas de evolución del universo pasando desde el universo muy temprano hasta la formación de la telaraña cósmica. Estas imágenes muestran cómo es la estructura del universo a gran escala. Cada puntito en esta imagen representa un cúmulo de galaxias es decir, unas 10.000 galaxias o más cada galaxia con sus 100.000 millones de estrellas cada estrella con su decena de planetas cada sistema estelar con centenares de satélites y cuerpos menores. Es decir, el universo a gran escala tiene estos filamentos que rodean huecos donde no hay nada y esto se debe a la presencia de materia oscura que atrae a lo largo de estos filamentos a la materia y favorece la formación de galaxias. Y como les decía el periodo de inflación es muy importante porque nos ayuda a entender por qué sitios tan alejados del universo se asemejan tanto. Y también para entender por qué nuestro universo es plano aquí hay un dibujito del periodo de inflación como la inflación fue una expansión acelerada del universo pero también nos ayuda a entender por qué nuestro universo es plano. Si la velocidad de expansión del universo fuera pequeño llegaría a un máximo y se colapsaría. Es decir, podríamos tener un universo oscilante donde viene una expansión se expande el universo y se contrae y otra vez se expande más y se vuelve a contraer y se expande todavía más y se vuelve a contraer. Es decir, un universo oscilante y esto es algo que muchas personas conocen y es posible que en periodos anteriores a nuestro universo esto hubiera ocurrido. Pero en esta ocasión la aceleración es tan alta que nuestro universo se va a expandir por siempre y ahora está tan expandido que pues va a llegar a infinito y va a ser un universo plano. Pues la forma del universo temprano pues podemos imaginar que una hormiguita podía darle la vuelta pero conforme se va expandiendo más y más y más pues se va aplanando más y más y más. ¿De dónde viene la energía para formar al universo? Pues viene del vacío y por eso se dice que el universo viene de la nada. Desde el siglo pasado un físico, Casimir puso dos espejos en vacío y se dio cuenta que se movían los espejos y a lo que acudió fue a esta energía del vacío que existe continuamente. Es decir, en el vacío se están formando continuamente pares de materia y de antimateria que liberan caóticamente energía y que hacen que estos espejos se desplacen. En promedio la energía del vacío es cero pero tiene fluctuaciones. Es decir, se está generando energía positiva y negativa continuamente. Esta energía del vacío por ejemplo es lo que explica que los protones tengan masa. Si sumamos los quarks de un protón su masa es menor que la masa del protón. Y la manera de explicar por qué tienen masa es justamente que obtienen masa de estas fluctuaciones del vacío. Estas fluctuaciones del vacío pueden ser inmensas. Pueden ser tan grandes que son suficientes para formar un universo. Y por eso decimos que el universo vino de la nada de la energía del vacío pero una de sus fluctuaciones fue suficientemente grande para formar a nuestro universo. Y esto también significa que las fluctuaciones del vacío pueden formar otros universos. Y por eso pensamos que puede haber universos paralelos universos diferentes al nuestro con otras propiedades físicas otras estructuras otro número de dimensiones es decir totalmente distintos. es lo que explica esto de los viajes al pasado en el tiempo si como dice Hawkins yo puedo ir al pasado a través de una cuerda cósmica bueno pues voy al pasado y mato a mi abuelita y como es que esté yo aquí ahorita platicando a ustedes de esto. Bueno en el momento que yo mato a mi abuelita se crea otro universo un universo donde yo no existo y este universo donde les estoy aquí platicando. este tipo de cosas es lo que ayuda a explicar la energía del vacío. Ahora esta idea no siempre ha sido la que se trata de explicar al universo. Ninguno de nosotros en su sano juicio seguramente se le ocurrió un domingo en la mañana la idea de la gran explosión y la inflación y las fluctuaciones del vacío. Nuestros modelos de universo como vimos en alguna de las clases pues fueron más o menos así ¿verdad? O sea la tierra es plana y está sostenida por elefantes en fin pero como vimos pues este modelo fue modificado porque los babilonios vieron la sombra de la tierra sobre la luna y se dieron cuenta que la tierra tenía que ser redonda. Lo mismo sucede con estos modelos del universo. La teoría el modelo estándar de la gran explosión ahorita es muy sólido pero seguramente en algunos años va a cambiar pero esto le da riqueza al conocimiento a los científicos no nos da miedo cambiar y además los jóvenes están felices de que los aceleradores de partículas no estén dando los resultados que supuestamente deberían estar dando porque van a tener que derrotar a la física e inventar una nueva y siempre van a tener trabajo muy interesante. Como saben la ciencia avanza haciéndonos preguntas y tratando de predecir los acontecimientos y por eso Diego pero nótese que tiene permiso de su esposita va a venir a cenar a mi casa en la noche y vamos a poner este mantelito y por favor traje un vinito por ahí a ver traje un mezcal no, traje un mezcal buenísimo puedes poner probar el mezcal y ponerle tantito por si va más, más, más somos oye va a ser digo nos tenemos que hacer nuestras propias confesiones ¿no? claro muy bien ahora le preguntamos ¿qué tal está? bueno, muy bien ¿esas burjitas están adecuadas para un buen mezcal? sí, sí totalmente que bueno porque me costó carísimo bueno ahora Salvador dice que el mantel está horrible que hay que quitarlo si le jalo al mantel despacito se cae ¿verdad? si le chicoteo destruyo la mesa y aquí en el Instituto de Astronomía me van a regañar así es que tienes que quitar el mantel con las dos manos apuntando hacia abajo y le vas a jalar rápido para abajo a la de tres sin pensar no le chicotees no te frenes a la mitad no le jales despacio rápido para abajo a la de tres sin pensar una, dos, tres rápido perfecto ¿por qué lo hizo tan bien? ¿porque ensayamos anoche? no lo hizo bien porque la física puede predecir lo que va a pasar si no le dimos tiempo a las fuerzas de fricción de actuar no actuaron sobre estos objetos y por eso no se movieron Diego lo hizo perfecto y yo sabía que lo iba a ser perfecto porque la ciencia puede predecir por eso sabemos que el sol va a vivir otros cuatro mil quientos millones de años sabemos que esta infraestructura va a estar bien porque la física tiene un conocimiento muy sólido así es que aunque todo esto que les esté yo platicando como las fluctuaciones del vacío y demás les suene raro es física de adeberas es física que sí permite entender y predecir los acontecimientos vamos a hacer un recuento rápido de los objetos celestes para que sepamos de qué estamos hablando como saben los objetos celestes más estudiados son el sol porque brillan están cerca las estrellas por supuesto que hemos descubierto exoplanetas todavía no encontramos vida extraterrestre pero pensamos que nos estamos aproximando con estas exploraciones que haremos de Encélado y de Europa en el futuro cercano y Salvador nos va a volver a hacer el experimento de cómo están ahí las estrellas recuerden que si esta es la parte de adentro de una estrella y esta es la parte de afuera él va a sostener esto así y va a abrir la mano de abajo a la de tres muy bien produjiste un estallamiento de una supernova así es que en las clases vimos cómo las estrellas al final de sus vidas estallan avientan material al espacio y no sólo expulsan los elementos químicos nuevos recién creados sino durante la explosión crean elementos químicos más pesados también vimos cómo las estrellas no están regadas al azar forman cúmulos forman galaxias y forman esta estructura filamentaria del universo la telaraña cósmica también vimos cómo nosotros somos una galaxia que forma parte de esta telaraña cósmica nuestra región del espacio se llama la niakea y el universo es en pocas palabras como un gran baño de burbujas donde la materia rodea a espacio donde no hay materia y conforme se expande el universo pues esta estructura filamentaria se va expandiendo también y los sitios donde hay materia atraen al resto de la materia en particular la materia oscura y favorece la formación de galaxias con sus respectivas estrellas y esto como les dije antes da origen a la estructura filamentaria del universo ¿de qué tamaño es el universo? pues muy grande ¿verdad? pero bueno eso no me sirve de mucho pero si me puedo imaginar más o menos de qué tamaño es un niño mide un metro y si multiplicamos vamos a ir multiplicando por mil a ver qué pasa si multiplicamos por mil es un kilómetro pues la distancia del instituto del instituto de astronomía al metro y si multiplico por mil pues es la longitud de la península de Baja California es decir en lugar de tomarme unos cuatro minutos en recorrer esa distancia pues sería más fácil irme en avión para recorrer esta península y si vuelvo a hacer la multiplicación me da un tercio de la distancia entre la tierra y la luna por eso los astronautas tardan días en llegar a la luna y si vuelvo a multiplicar por mil es más o menos la distancia entre el sol y Júpiter y por eso nuestras ondas toman años en llegar a Júpiter y si repito la operación es la distancia a las estrellas más cercanas estas que estamos explorando para ver si hay vida extraterrestre en esos lugares y si volvemos a hacer la multiplicación nos da el tamaño de la galaxia y después el tamaño entre los cúmulos de galaxias y después el tamaño de la estructura filamentaria del universo los tiempos del universo son igualmente largos 13 mil 800 millones de años es la edad del universo después vino la formación de los elementos cuando el universo tenía un segundo de vida ya para los tres minutos de vida ya estaban formados todo el hidrógeno y todo el helio después se formó esta estructura filamentaria del universo y posteriormente las galaxias la vida en la tierra surgiese 13 mil 800 millones de años mucho después de la formación del universo y los dinosaurios se extinguieron hace muy poquitos millones de años y la evolución de nosotros del homo sapiens es sumamente reciente y ni se diga la invención de la escritura y de cuestiones como la historia y por supuesto el desarrollo tecnológico es todavía más reciente y va a continuar así es que nuestras ideas también se van a modificar como vimos en muchas otras clases los astrónomos sabemos lo que sabemos gracias a la espectroscopía cada fuente de luz genera un espectro diferente y comparando los espectros de las fuentes terrestres con las fuentes celestes podemos saber cuál es la composición química de los elementos del universo no hemos encontrado ningún elemento químico diferente a los terrestres en el espacio podemos saber su densidad su temperatura y su velocidad la espectroscopía nos señala con mucha precisión la composición química y las condiciones físicas de los astros y por eso sabemos que lo que más abunda en el universo pues es el hidrógeno y el helio y cien mil veces menos abundantes son el carbono el nitrógeno y oxígeno y millones de veces menos abundantes son el hierro y los elementos más pesados que el hierro ahora recuerden que en la física no hay verdad y para eso va a pasar Diego vamos a ver qué tan inteligente es Diego respecto de la naturaleza entonces vamos a darle este objeto ya puedes abrir tus ojitos está abierta la caja no lo puse acá del objeto pero lo puedes explorar con tus manitas y me vas a decir qué es de qué está hecho para qué sirve voy a tratar de sacarlo ya ah si quieres ya lo pudiste sacar es pues está hecho de un plástico resistente tiene una forma parecida como a un triángulo es un triángulo si es plástico resistente ovule y tiene como una mechita aquí de este lado se siente como si fueran llamitas a mí me parece que es un cohete muy bien y para qué sirve yo digo que sirve para es un molde es un molde que sirve para contener algo y ¿de qué color es? eso no puedo saber ¿y a qué huele? tampoco puedo saberlo bueno muy bien es decir nuestro conocimiento está limitado era imposible que Diego supiera que tenía un cohete que era imposible que Diego supiera que tenía un cohete que sirve para hacerle a su esposita un huevo estrellado en forma de nave espacial para llevarla a las estrellas es decir estamos totalmente limitados en nuestro conocimiento así es que la conclusión de esta parte de la clase 1 de cosmología es que sabemos mucho creemos que entendemos mucho pero sabemos también que no poseemos la verdad ahora viene la parte terrible la tarea qué observaciones explica el modelo estándar de la gran explosión cómo se puede graficar la evolución del universo y qué es la época de recombinación nos vemos en la próxima clase gracias a mi gran equipo gracias a mi gran equipo gracias a mi gran equipo